¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Ya estamos tan cerca de la Navidad y a veces estamos pensando qué podemos hacer para esta noche. Y vamos a hacer la función baño maría en esta cacerola sin necesidad de prender el horno ni ponerle agua. Una receta súper fácil, rapidísima y muy, muy novedosa. Vamos a utilizar también dentro de esta ollita nuestro complemento para darle una formita muy particular. Este es el sabarín también de 24 centímetros y va a salir de esta formita. Vamos con los ingredientes, amigas. Acá tenemos, amigas, el jugo de naranja y acá tengo, he hecho hervir en un poquito de agua, fíjense, el anís estrella y le he echado la mantequilla. Ya, lo vamos a unir todo con el jugo de naranja. A esto le vamos a echar el coñac, los condimentos, pimientita, cebollita en polvo, el ajo en polvo, la sal y a esto le vamos a incorporar la maicena. Mezclamos todo. El anís estrella le da un saborcito diferente al pavo. Van a ver qué rico va a quedar. Bien, cuando esto ya está todo mezcladito, le echamos un poquito para que licúe. Saben ustedes que no tiene que tener nada de piel, nadita de piel, ni nervios. Aquí ya tenemos el pavo con el cubito que hemos preparado y lo vamos licuando poco a poco. Bueno, ya está acá todo el pavo licuado y los huevitos los vamos a unir bien. Le vamos a rectificar un poquito la sal lo agregamos y mezclamos. Estoy utilizando este utensilio también de la misma marca S para unir bien, bien, bien todo y que todo tenga el mismo sabor. Colocamos acá la budinera en mantequillada y vamos a colocarle el tocino así, uno arriba y uno abajo. Colocamos la mitad de la preparación encima. Esto es como una masa. Y ahora sí le vamos a envolver el sabarín con el tocino sin pepa. Vamos a envolver en el tocino en un pedacito de tocino y lo vamos a colocar algo así. ¿Ven? Miren las ciruelitas ahí al centro una vez de que ya están todas las ciruelas ahí cubiertas le vamos a agregar el resto del pavo ahora le vamos a dar golpes para que se llene todo vamos a poner a calentar por 5 minutos nuestra cacerola de 24 centímetros terra justamente para hacer el baño maría sin agua ustedes van a ver que esto sería un budín como para hacerlo en el horno en baño maría pero lo vamos a hacer sin gastar el gas acá encima de la olla ya está 5 minutos caliente y le vamos a poner el saballín dentro de la olla no necesita agua y bueno vamos a esperar a que salga a ver vamos a ver amigas miren que rico huele ya está cocido solo 45 minutos amigas lo desmoldaremos lo voy a agarrar así que bonito ahí con su tocino encima bien apetitoso lo que podemos hacer nosotros es hacer un relleno el relleno de pavo con la carne molida y todo esto y lo podemos poner acá alrededor y al centro también entonces así queda completo muy bonito y muy rico lo vamos a cortar ahorita para que vean ustedes cómo queda ya ustedes amigas pueden decorar como quieran su platito a mí me gusta agridulce y le estoy echando una mermeladita por acá encima de saúco vamos a cortarlo amigas pueden decorar ustedes su platito como deseen miren ahí está con el tocinito y la ciruela ahí al centro lo vamos a poner en el plato miren así cortadito ya en rajitas y le ponemos por aquí encima también la pequeña decoración bueno eso es cuestión de gusto de cada uno de la idea de cada uno y qué tal les gustó amigas cierto bien novedosa este bueno ustedes la van a preparar le toman una fotito y me avisan qué tal les salió chao amigas cuídense mucho chau